Y chicos estamos en otro video, Monza ¿Estás grabando? Si, estoy grabando Ah, maldita sea Chicos estamos en otro video Podés dejarme de hacer la intro por... Chicos estamos en otro video Chicos estamos en otro video Estamos en Bloxburn ¿Me muerto? ¿Me llamaba? Si, Bloxburn ¿Cómo se diga? Me quedo acá en el piso Mueve Muevete Tima tiene razón Soy verde Yo también Somos verdes chicos Oh, de nuevo Yo me voy para acá Yo me voy con Maki Esa es mi tía Maki Voy a hacer Voy a hacer Un oso El oso más bonito de mi Ay no me puedo convertir en nada Ay no me puedo convertir en nada Tampoco Ni suerte No hay nadie Creo que debes Quédate quieto Quiero hacer esto No Ahora no No hay nadie Mira Dale, rápido Rápido Dale Se están matando No A mi no Era otro tipo Oh, soy repiola No Esa es la tipa La rey Yo me quedé bien Convertido Oh, listo Listo Perfecto Ahí viene Mierda Y en el mundo Y en el mundo Y en el mundo Me convertí ¿Viste alguien que se movió? No Ni me vieron Yo no te voy a matar Porque eres mi primita Mira quien soy Yo creo que soy Una frutita No te olvides Yo soy la derecha Derecha es esta Donde estaba Maza Derecha Nunca le dije More, vení Wey Acá está un cargador Manta un poco No Manta un poco No Robin, adelante No Gracias por recibirme Por supuesto De hecho Todo esto te lo debo a ti Me dijiste que respetara el dinero Y ahora soy el hombre más rico del mundo Y bien ¿Qué puedo hacer por ti? Ouch Yo Necesito algunas amigas Para poder Mare Qué tó ¿Qué dijiste? Que está suave ¿Qué dijiste? Estoy tomando agua ¿Me estás viendo a los jóvenes pitanos? No Ah Ya sé De que se jugó Falta poco Voy a correr Corre No Falta un montón Falta un montón Mierda 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 ¿Te mataron? Me quedé como... Me quedé como jugo Y el otro como jugo Ay, con razón Sí, solo estás en el piso Hola, niños de YouTube Bueno, te voy a atacar a tu cama